Bueno, ¿y qué tal sería si nos vamos a la cocina para preparar esta delicia de pollo al horno? Al mejor estilo de este cocinero, esta receta fácil, rápida y deliciosa aquí en Cocinando con Hamilton, sabor y tradición. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, su cocinero Hamilton Urrutia aquí en Cocinando con Hamilton. Hoy queremos preparar una delicia, vamos a hacer un pollo al horno al estilo de este cocinero. Pero antes de ir a la cocina para que conozcas esta preparación, el prealistamiento que tenemos de nuestro pollo y también el complemento que vamos a usar, vamos a regalarles un versículo bíblico. Está en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14. La palabra de Dios dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gloria a Dios. Tú eres oveja del buen pastor y ese buen pastor te quiere dar buen pasto. Él te quiere dar un alimento muy sólido. Ese maná, la palabra de Dios, recibe la bendición. Vamos a la cocina a conocer los ingredientes de esta receta del día de hoy. Para esta receta vamos a utilizar un pollo campesino. Ojo, muy importante que lo tengas a temperatura ambiente, no congelado. Vamos a utilizar unas hierbas secas. Vamos a utilizar ajo en polvo, comino, cebolla en polvo, tomillo, orégano y un poco de pimienta. Vamos a utilizar paprika y sal. Vamos a utilizar el jugo de una naranja. Vamos a utilizar tres limones y vamos a utilizar hierbas frescas, cilantro, cimarrón, tomillo, una cebolla cabezona y cuatro dientes de ajo. Nosotros vamos a utilizar también una leche de coco. Muy importante para esta preparación. Para alistar nuestro pollo que vamos a dejar marinando toda la noche, vamos a utilizar todos los frutos secos. La cebolla cabezona, el cilantro, el cimarrón, el tomillo y los cuatro dientes de ajo. Y los vamos a llevar a licuar hasta que nos quede perfectamente licuado. Y con esta mezcla vamos a también agregar el zumo de la naranja. Vamos a agregar allí también el zumo del limón. Luego de tener todos nuestros productos en la licuadora, procedemos a licuar para que nos queden perfectamente compenetrados todos estos sabores con los cuales vamos nosotros a marinar nuestro pollo. Ojo, muy importante, mira. Nosotros vamos a preparar el pollo entero. Hay unas personas que cogen la columna del pollo y la cortan y lo hacen estilo mariposa. Nosotros lo vamos a hacer así, vamos a utilizar un bol y vamos a agregar allí nuestra leche de coco y vamos a comenzar a masajear el pollo para que se integre esta leche de coco. En todo nuestro pollo vamos a levantar un poco la piel y vamos a masajear la pechuga y agregarle la leche de coco para que se incorpore. Posteriormente vamos a agregar nuestro marinado, lo que hemos licuado y lo vamos a agregar allí y vamos a seguir masajeando y también levantamos nuevamente la piel y le agregamos este marinado para que se integre. Ojo, vamos a agregar también allí la paprika para que nos tome un color rojito nuestro pollo. Si tú quieres le agregas un poco más, nosotros lo vamos a dejar allí y vamos ahorita así a taparlo con papel film para poderlo llevar por 12 horas a la nevera y que nos pueda quedar perfectamente listo. Han pasado 14 horas, ya nuestro pollo está marinado, vamos a llevarlo a un recipiente para horno donde lo vamos a listar con unas papas que vamos a utilizar para esta preparación, pero vamos a agregarle un poco de mantequilla con sabor a ajo para que vaya con esta mantequilla también que le metemos por la pechuga, levantando la piel, le incorporamos mantequilla y lo vamos a llevar así al horno. Con esta papita que vamos a agregarle un poco de este mismo marinado con que estuvo marinando por esas 14 horas y allí mismo vamos a poner nuestras papas y vamos a dejar este pollo alrededor de 2 horas y media para que vean ustedes la delicia de pollo al horno que tenemos preparada. El horno tiene que estar precalentado a 180 grados. Bueno, han pasado 2 horas y media y mira esa delicia de pollo que hemos preparado. Vamos a sacarlo y lo vamos a dejar reposando por unos 15 minutos para cortarlo y presentarlo. Mira esta delicia de pollo que tenemos preparado. Pollo al horno al estilo de este cocinero. Vamos a cortar este pollo con una tijera especial que tenemos para cortar pollo. Tú lo puedes cortar también con un cuchillo, no hay problema, pero cuál es la idea de que saquemos porciones y lo presentemos así a nuestros comensales. De una manera fácil, rápida, en Cocinando con Hamilton, hemos preparado esta delicia de pollo jugoso. Y así termina la preparación y presentación de nuestro pollo. Lo hemos acompañado con una papita mambera y con una mazorca que hemos también preparado al horno de una manera fácil, rápida y deliciosa. En Cocinando con Hamilton nos gozamos en preparar estas delicias. Vamos a probar este pollo espectacular. Arriba, al centro y para adentro. Este pollo, bien cocinado, bien trabajado con la técnica de este cocinero. Quédate con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Cocina fácil, rápido y deliciosa.